Música Trabajo conjunto y coordinado mantienen los poderes ejecutivo y legislativo en Huichuacán, aseguró el gobernador Jesús Reina García al concluir la visita de cortesía que realizó al Congreso del Estado. Lo que sucede es que hemos empezado a trabajar en la conformación de acuerdos desde hace rato, hemos tenido ya muchas reuniones en las que hemos ido forjando acuerdos. Reina García precisó que no necesariamente han surgido acuerdos que concreten proyectos de bienestar para el Estado, pero dijo que las tareas continúan. No quiero decir que haya acuerdos, pero hemos tenido varias reuniones conjuntamente con integrantes del Poder Legislativo y con el presidente del Poder Judicial también. Refirió que en esta visita en particular no se generaron convenios ni se presentaron propuestas. No, no fue tema de la plática, realmente como dije fue una visita de cortesía simplemente y estrechar la comunicación con la Junta de Coordinación Política. El Ejecutivo local expresó su beneplácito ante el apoyo que la Federación ha mostrado para Michoacán. El presidente de la República lo que nos expresó ayer fue su total apoyo al Estado para superar todos los temas y las dificultades que el Estado tiene y sobre todo para apoyar el desarrollo de nuestro Michoacán. Jesús Reina afirmó que la comunicación y colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo no excluye al Poder Judicial. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.